Todito en la vida Lo que te ofrecí para ti fue muy poco Y yo ni pensaba en comprar tu cariño Creí que tu amor era algo verdadero Pero fui un iluso, jugaste conmigo Hoy tus amistades están tan murmurando Que quieres volver para no andar redando Conmigo chiquita no vuelve a pasar Tuviste tu tiempo y ya quedaste atrás El tiempo perdido ya no me interesa Pues de tu cariño ni el recuerdo queda Me jugaste chueco pero hasta ahí no más Aquí acabo el ciclo y volveré a empezar Por mi parte yo te deseo buena suerte Y ojalá y no pases la misma experiencia Sigue tu camino yo voy por el mío Y ten por seguro que no será el mismo Hoy tus amistades andan murmurando Que quieres volver para no andar penando Conmigo chiquita no vuelve a pasar Tuviste tu tiempo y ya quedaste atrás Ajá, 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 ajá como es tu amor